Mi gente bonita, les voy a dar un tour por acá en Culiacán, Sinaloa, donde cambian los dólares. Todas esas sombrillas que se miran ahí, o paraguas, no sé. Aquí este es donde la gente viene a cambiar dólares. Toda la gente que nos está viendo allá en Estados Unidos y que mandan dólares acá para Culiacán, Sinaloa. Miren. Todo por aquí, hay unas muchachas. Bueno, muchachas atractivas también, caballeros. Aquí está cerrada la calle esta, pero vamos a dar una vuelta por acá, la famosa calle de los dólares. Se llama la famosa calle de los dólares, es la Juárez, creo. ¿Cuántos han venido a cambiar sus dólares por acá? Para que nos comenten, nos platiquen. Ahorita vamos a entrar por allá. Saludos a toda la gente, pues, de Durango, la gente de Sinaloa. Que mandan dineros para acá, para México. Toda esa gente chambeadora que, gracias a ustedes, se mueve la economía. Nuestros respetos. Nomás que, en cuanto está el dólar ahorita, hoy, 3 de junio, usted compra el dólar. Bueno, usted va a cambiar, se lo pagan en 16.30. Y si usted va a comprar, los compra en 16.90. ¿Cómo la ven? ¿Qué vamos a pasar ahorita? Esta es la calle Labravo. Ahorita vamos a dar vuelta ahí por la famosa calle, este, Juárez, que es la calle de los dólares. Que a muchísima gente le trae recuerdos. Principalmente esa gente de la sierra. Esa gente de la sierra. ¿Cuántos años cambiando dólares aquí en Culiacán, Sinaloa, mi gente bonita? Pues, haciendo este video para que no se los olvide. Toda la gente de Tamazula, Durango, la gente de Cozalá, San Ignacio, la gente de Tepuche. Toda esa gente que todos los movimientos lo hacían en dólares, ¿no? Dicen que antes era más fácil cambiar los dólares, porque los cambiabas, inclusive, en los bancos. Ahora ya, el cambio, miren, ahí está la iglesia que no la han podido terminar. No me acuerdo, creo que es San Francisco de Asís, esa iglesia. Bueno, ahorita vamos a entrar aquí a la famosa calle de los dólares. Para toda nuestra gente que nos mira, pues. Gracias. Y mira, aquí ya, ya se mira el movimiento, mira. Ahí el señor, todos ahí. Como cuántas casas de cambio habrá aquí en Sinaloa. Pero miren, está larga la calle. Ahorita los vamos a llevar por acá. Toda la gente, pues, que traía sus solaritos. Venían, los cambiaban. Y este. Mira cómo compraban el mandado, ¿no? ¡Jefe! ¿Qué estamos? ¡Eso! ¡Amigazo! Miren. Miren. Todos. Aquí es donde te hacen la parada. Pero está grande, está grande la, el... Toda la economía que se genera aquí. Es mucho, ¿eh? Es mucho, la verdad, miren. Miren. Esta es la calle Juárez. Lamentada calle de los dólares, ¿no? Margarito. Margarito. Dijeron Margarito, dijeron. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí nos conoce. Está jugando el señor. Sí nos conoce la gente, miren. La señora. Pero desde por acá, de aquí, ya empiezan las, este... Las casas, digamos, de cambio. Acá también. Miren. Están las muchachonas, miren. Miren. Aquí dándoles una vueltecita por acá, miren. Y aquí está el famoso mercadito. Aquí está el famoso mercadito. Aquí donde, este... Pues muchísima gente venía a hacer sus compras. Mucha gente tiene muy buenos recuerdos de este mercadito. Porque venían a hacer sus compras. Principalmente a toda esa gente de la sierra. Muchas gracias por mirar nuestros videos. Ahí está el mercadito. Ahí está un Manuel, el que vende casetes también. Por acá, miren. Y en frente. Coméntenos qué recuerdos cuando venían de niños aquí al mercadito. Que venían así de los ranchos. Porque esta era la central donde... O la terminal donde venían los diferentes, este... Líneas de los ranchos. Miren, ahí están los bules también, miren. Ah, qué bonito. Miren nomás. ¿Cuántos no se emocionaban cuando los traían del rancho y venir aquí a Culiacán y sentir que era lo máximo? Digo, a mí me pasó, miren. Ahí están, esos que vienen, son los catres. Pues gracias a toda la gente que nos está viendo. Todo por acá. Todo por acá es este... Parte del mercadito. Y la gente viene a echar sus tacos, miren ahí. Bueno, pues mostrándoles parte de Culiacán. Mira, ahí está mi Jimmy. Me encantan esos carritos. Pues algún día voy a tener uno de esos. Y ahora ya regresamos, pues. Esta es la calle. No sé cómo se llama esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Sepúlveda. Ah, gracias. La calle Sepúlveda. Bueno. Es la calle Sepúlveda. Saludos, pues, a toda nuestra gente que ha venido a cambiar dólares, dólares. Ahorita el dólar está muy bajo. No sabemos qué vaya a pasar. Antes, pues, ¿hasta cuánto llegó a valer el dólar? Hasta 21, 22, 23. Ahorita está 16. Saludos, pues, de parte de su amistad, Margarito Music. Sigan apoyando nuestro canal de YouTube. Nuestra página de Facebook. ¡Ánimo! Bueno, pues, saludos a toda la gente que de México o de otros países van para Estados Unidos. Y, este, mandan dólares para acá. Sigan echando ganas, mi gente bonita. Ya saben que aquí, pues, se rinde el dólar, ¿no? Imagínense, mandaban 100 dólares o 100 dólares. Antes era más, pero ahorita es menos. ¿Qué va a pasar? Quién sabe, la verdad. Pero, pues, este... Hay que seguir trabajando, echándole ganas. Que no decaiga ese ánimo. Que no decaiga el ánimo. Y sabemos que estaba leyendo ahorita en la mañana que gran parte de la economía de México son las remesas que mandan, pues, de allá de Estados Unidos para acá. Así que, gracias a toda, toda la gente, pues, de parte de su amigo y servidor, Margarito Music. ¡Ánimo!